Números rojos para la bolsa española iniciando esta semana con una caída del 0,1% con lo que se aleja de los 9.200 puntos que ya perdió el pasado viernes cuando el selectivo se alejaba de los máximos del año al perder en el conjunto de la semana un 1,5% y cortar así con la racha de subidas porque ya acumulaba tres semanas consecutivas. Al alza los números rojos llegaron a toda Europa después de la reunión del jueves del Banco Central Europeo donde se ha anunciado un aumento de liquidez a partir de septiembre también se ha pospuesto la subida de tipos para 2020 y aún así Mario Draghi dejaba ver que el crecimiento de la economía europea no está siendo tan bueno como se esperaba. Así las cosas, números verdes esta madrugada en las plazas asiáticas a pesar de conocerse datos negativos de la economía china mientras que el pasado viernes Wall Street cerraba en negativo también viviendo una de las peores semanas del año. Esta semana los inversores muy pendientes del Brexit y las negociaciones de Theresa May con la Comisión Europea, mientras tanto la Bolsa de Londres hoy liderando ganancias 0,8% al alza mientras que el IBEX se deja un 0,1% tras las pérdidas de Inditex que se deja en torno a un punto porcentual a punto de presentar resultados empresariales. También caen con fuerza en los bancos, en concreto Bankia y CaixaBank que se deja en torno a un 0,8%. En el lado opuesto la hotelera media liderando alzas al sumar en torno a un 1,7%. También el grupo de aerolíneas IAG entre las que cotiza Iberia suma en torno a un punto porcentual. Y en Estados Unidos las miradas se van a centrar hoy en Donald Trump que va a enviar al Congreso su proyecto de presupuestos donde va a reducir gastos en un 5%. Mientras tanto en otros mercados la prima de riesgo española subiendo por encima de los 100 puntos básicos, el euro también ligeramente al alza en el mercado de divisas, se cambia hoy a un dólar con 12 centavos, el Bren cotizando en 66 dólares y medio.